Familiares del niño millonario que no ha podido hacer uso de su fortuna solicitaron al Congreso Nacional vía el diputado Pedro Botello la interpelación de varios funcionarios judiciales a quienes acusan de complicidad para impedir que el menor acceda a esos recursos. Yarilis Calcaño nos acompaña en directo y nos presenta los detalles. Adelante Yarilis, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Ciertamente la interpelación es solicitada puntualmente contra la Procuradora para Asuntos de Niños, Niñas y Adolescentes, Marisol Tobal, el gobernador por la romana Teodoro Ursino Reyes y el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, pues los abogados del menor aseguran que un hijo de este está involucrado en el caso que envuelve una fortuna de más de 200 millones de euros. Queremos interpelar o investigar al doctor Mariano Germán, juez presidenta de la Suprema Corte de Justicia, específicamente para investigarlo. Toda vez que el hijo de él, Pavel Germán, fue el primero que estuvo aliado con el doctor Juan Alfredo Ávila Guílamo a los fines de que el niño pierda su fortuna. Y un recurso de casación que es inadmisible duró tres años y medio en la Suprema Corte de Justicia por ayuda de Mariano Germán. En tal sentido, todos los funcionarios que han participado de manera ilegal en este proceso, queremos que el Congreso lo interpele. Además, en esta red de mafiosos se encuentra Juan Enrique Guílamo Santana, que quiso ser el tutor del menor, y el doctor Juan Alfredo Ávila Guílamo. La abuela del menor, Luis Pierre, de apenas 12 años de edad, asegura que el niño debe ser operado de una enfermedad congénita que no ha podido realizarse por falta de recursos. De su lado, el diputado Pedro Botello aseguró que estudiará el expediente para poder actuar en consecuencia. Es decir, que es la vena horta, que se le engrandece, se le pone grande, entonces hay que hacerle una operación a él. ¿Y no tiene dinero para hacer su operación? Claro que no. ¿Qué costo tiene la operación? Bueno, le voy a decir que ahora mismo no le podría dar el costo completo, porque son exámenes que se le hacen cada dos veces al año, hay que llevarlo a Francia. Todo lo que nosotros podamos ver en este proceso, que constituyan ilícitos penales, que constituyan obstrucción a la justicia, que constituyan en negligencia, en perjuicio del menor, nosotros lo vamos a verificar y vamos a proceder conforme manda la ley. Esa es la parte nuestra, como legislador, como representante de las romanas, nos reúrimos a las responsabilidades y vamos a asumir nuestro rol en este proceso. Actualmente este caso se encuentra estancado en una fase donde hace falta la designación de un juez que conozca el Consejo de Familia para poder administrar la fortuna hasta que el menor cumpla la mayoría de edad. Esto da la información desde el Congreso Nacional. Así retorno contigo.